Dime mujer ¿Quién fue que te enseñó esa manera de hacer el amor? Dame la fórmula de tu sazón, dame los trucos de tu amor Cuando me besas me siento vivir, cuando me miras me quiero dormir Es tan sensual tu manera de hablar, me embriago con tu risa anglical Me tienes atado a tu corazón, no quiero soltarme pues muero de amor Como es que se prepara el meladito de tu amor Dame los trucos que tienes mujer, que cuando me besas te quiero morder Dame los trucos que tienes mujer, que cuando me besas te quiero morder Dame los trucos que tienes mujer, que cuando me besas te quiero morder Dame los trucos que tienes mujer, que cuando me besas te quiero morder No sé cómo tú haces para hacerme vibrar Me haces el amor de una forma especial Yo nunca me canso de tus labios besar Y él me carga tu boca a saborear Nunca me abandones, déjame disfrutar De tus tiernos labios y tu rico besar Y si un día me dejas me tendrás que enseñar Los trucos para yo poder gozar Me tienes atado a tu corazón No quiero soltarme pues muero de amor Como estrés se prepara el melalito de tu amor Dame los trucos que tienes mujer Que cuando me besas te quiero morder Dame los trucos que tienes mujer Que cuando me besas te quiero comer Dame los trucos que tienes mujer Que cuando me besas te quiero morder Dame los trucos que tienes mujer Dame los trucos que tienes mujer Que cuando me besas te quiero morder Dame los trucos que tienes mujer Que cuando me besas te quiero comer Yo quiero morder ¡Suscríbete al canal!